muy buenas familias bienvenidos una vez más a este tu canal la huertita de guille mi gente en el vídeo hoy les quiero enseñar a capar un árbol de papaya para que el árbol se nos quede pequeñito en macetas y nos dé muchos frutos y no nos quescan grandes vamos a ver paso a paso primero he puesto un vídeo corto en youtube sobre cómo capar un árbol de papaya yo esto no me lo invento yo esto lo he aprendido por otro huertero o por lo que investigo en otros canales y si lo veo y funciona también se lo voy a hacer en casa y también intento que funcione en mi casa por eso yo he capado unos árboles unos árboles de papaya de casi nueve o diez meses y más o menos bueno más o menos me gustaría que lo viera a mí me funciona la gente muchas críticas malas muchas críticas buenas uno los pruebas otros no otros dicen que es mentira pues bueno en el vídeo hoy les voy a mostrar que es verdad que el escapado que yo le he hecho a mis árboles de papaya ha funcionado me está dando floración y me está dando frutos entonces les espero hasta el final del vídeo y espero que con este truquito para que tus árboletes de papaya siempre te den frutos y si los quieres cultivar en maceta lo que vamos a hacer queda con este capado el árbol no va a crecer tanto incluso su tronco va a engordar mucho más y te va a dar frutos en poco espacio si me estás viendo ahora mismo como siempre digo aquí en la huerteta de guille puedes suscribirte aquí debajo familia es gratuito déjate tu campanita para que no te pierdas próximos contenidos y también si te gusta puedes dejar tu comentario bueno o malo me da igual porque en este canal siempre va a responder con educación y quieres compartir con los demás para que este canal crezca también se va a agradecer mucho desde una de las ocho islas canarias la isla de lanzarote besitos desde la huerteta de guille muchas gracias a todos hasta el próximo vídeo pues bueno mi gente aquí tengo mis dos arbolitos de papaya que les voy a hacer un capado a uno de ellos pero mira mira qué hermoso están ya llevan conmigo unos nueve o casi creo que diez veces y mira familia ya están en floración creo que es el mejor momento para hacerle un capado a ver familia el capado yo no me lo he inventado eso ya existía durante hace años miles de años pero bueno yo como me lo he copiado o me lo he visto de algún huertero vamos a probarlo con mis dos arbolitos yo no lo voy a hacer daño a ellos tampoco quiero que se mueran como han dicho mucha gente por ahí en otros vídeos que han visto de mi arbolito pero bueno te voy a enseñar a hacer un capado para que tu arbolito de papaya engorde mucho más y te de muchos frutos mira las herramientas que vamos a utilizar siempre tienen que estar esterilizadas y bien limpias y bien sanas con agua jabón lejía mira miscamos una cuarta para hacerle el capado a nuestro arbolito de papaya mira unos 5 o 6 centímetros sería lo ideal lo ves más o menos esta altura es la ideal y lo vamos a hacer así mira familia no les des pena porque seguro que les va a funcionar les digo la verdad mira hasta el fondo el cuchillo en el centro del arbolito hasta el fondo con esta manera vamos a conseguir que nuestro bolito engorde mucho más y nos vaya a dar muchísimo más frutos y no nos crezca tanto mira que mis cultivos son en macetas yo no necesito un arbolito de 20 metros que luego no me dé nada y ahora lo vamos a hacer por el otro lado un tipo cruz aquí está el siguiente capado y ya está suficiente con esto ya tenemos ya el vamos a vamos a conseguir con esta manera que que todos los nutrientes vayan solamente a lo que es a la floración y al arbolito en sí no a sus hojas ni nada yo necesito que crezca 20 metros para que luego no me dé nada no necesito un arbolito pequeñito que es en macetas fijaos familia aquí está este es mi arbolito en macetas y verás que yo lo tengo siempre bien alimentado y bien nutrido de un buen abono que hacemos aquí en la huertita de guille mira no tiene daño alguno no le va a pasar nada mucha gente he puesto un vídeo vídeo un vídeo corto en short pero vamos mal dicho de todo pero no pasa nada yo les digo que funciona espérense hasta el final del vídeo para que vean el proceso de cómo va y todo mira yo lo veo cada dos días y me está yendo genial mira familia mira qué hermosura los frutos mira ya ha pasado ya un par de días y quiero que lo vean mira ya ha pasado ya tres días y no es no pasa nada ya tienen ya sí casi 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 las cicatrices de mis dos arbolitos ya tienen el capado hecho y creo que pronto van a dar sus frutos te quedas hasta el final del vídeo creo que te voy a sorprender mira ya me están dando su frutilla mira aquí también me están dando ya su floración y espero que luego ya me den su fruto se los voy a mostrar si se esperan hasta el final del vídeo creo que es el momento de que ustedes vean que el capado no es nada malo para sus plantas este es el mejor método para que sus arbolitos no crezcan mucho más en macetas y en poco espacio mira familia ya han pasado unos 20 días y quiero que vean cómo funciona mira vamos a acercarnos un poquito más para que lo vean el capado que le hemos hecho totalmente cicatrizado mirar el tronco el tronco en 20 días como ha engordado muchísimo más de lo que lo teníamos mira mira qué hermosura no le ha pasado nada ni hacer ni se ha secado está perfecto en condiciones de seguir para arriba y encima ha crecido un poquito más y mirar los frutos han encortado muchísimo más y están a punto de ya de abrir su floración es increíble mira mira el otro el otro y está ya vamos está de 10 me voy a acercar para que lo vea incluso ya me ha dado ya este ya está polinizado y yo creo que en estos días ya cierra sus hojas y me ha dado un pedazo de fruto que no vea quiero que lo vea a final del vídeo para que veas que si se puede tener mirar el tronco del gordo mira la cicatriz no le ha pasado nada un montón de gente me ha dicho muchas cosas pero creo que no está equivocado yo esto lo he hecho porque lo he visto en los demás muchos huerteros agricultores gente que cultiva papaya me han explicado que sí que si se puede que no hay ningún problema mira a mi gente yo sigo haciendo el riego cada dos días o cada tres depende porque aquí sigue haciendo 28 grados de calor en noviembre aquí en las islas canarias el lo es sigue ese trato humedecido hubiera nutrientes le estoy echando un carbonillo el carbonillo también la estrategia está ayudando también a lo que es la floración y el crecimiento no va a seguir creciendo mucho más va a crecer máximo máximo unos dos metros no mucho más yo no quiero uno de 20 y que no me de frutito como les había dicho pero si quiero esta hermosura aquí en la huerteta de guille si te gusta lo que estás viendo suscríbete al canal aquí en youtube que estamos haciendo cultivo y de cualquier alimento en casa se puede cultivar en macetas y mirad arbolitos de papaya es hermoso mirad que cosas más lindas es increíble verdad pues espérate para que veas ahora una cosita de la magia de la de la naturaleza mirad qué tamaño uno es un poquito más grande que otros pero no pasa nada esto se va a corregir más adelante y se los voy a enseñar cómo para que nos sigan dando esos hermosos frutos mira familia ya ha pasado un mes casi casi unos 22 días o 23 desde que hicimos el capado y mirad nos está dando frutos aquí tiene ya incluso mira mira y hay papaya y hay papaya creciendo que tiene que son bromas incluso mucha floración es un árbol creo que creo que es incluso ya están mafroditas porque como aquí no tengo ovejas y no tengo nada incluso a veces el viento escasea no creo que se me estén polinizando sola decir que yo creo que son mafroditas mira familia en este también tenemos mucho más incluso son mucho más por ahí para arriba los dos arbolitos están sanos no tienen nada ni no tienen ningún problema esta base del capado funciona tanto para estas plantitas y algunas más pero ya esas ya no les puedo indicar si funcionan o no sólo sé que funcionan en los arbolitos de papaya yo nunca me había imaginado que haciendo un capado a un árbol iba a funcionar tan bien como le ha funcionado a los míos así que si te gusta esto lo acabas de ver quédate con nosotros la vueltita de guille muchas gracias